Estoy un poco arrepentido de la pésima idea que tuve. Para que sea más poético, terminé de escribir esto a las 2 de la mañana, me desperté de 7 y media y ahora siendo las 8 me puse a grabar. Por eso la cara dormido. Todo para que sea un poquito más poético. Una de las cosas que más demoran en la creación de una marca es definir el nombre. El nombre de una marca tiene que abarcar un montón de aspectos. Tiene que sonar bien y en lo posible tener cierta carga sensorial. Tiene que ser fácil de recordar y por sobre todo tiene que ser pronunciable. En algunos casos solo hace falta un apellido. A veces la combinación del nombre con el apellido. Simplemente crear una palabra nueva o tomarla de inspiración de algún otro lado. Sea cual sea la fuente de inspiración, todos los nombres tienen un significado y un porqué. O deberían tenerlo. Y si sos amante de la literatura norteamericana del siglo XIX o simplemente leíste Moby Dick, es muy probable que conozcas el origen de este nombre. Starbucks fue fundada en 1971 por tres amigos. El escritor Gordon Boker, el profesor de historia Sepp Siegel y el profesor de inglés Jerry Baldwin. A los tres amigos los unían dos pasiones. El café y la literatura. Especialmente la novela de Herman Melville, Moby Dick. Ahora, ¿quién soy yo para cuestionar las pasiones que unen las amistades? Con mis amigos hace más de dos años estamos trabados con este video. Los tres muchachos decidieron nombrar su compañía como el pequeño barco del capitán Ahab. Pero Terry Heckler, el socio creativo, sugirió que un café que se llame Pequod no era demasiado atractivo, demasiado tentador. Nadie va a tomar una taza de pi, que es pis en inglés. Así que eligieron el nombre del primer oficial a bordo del barco. Starbucks. Sin ese. Fan fact, a Starbucks le gustaba el café fuerte. Teniendo el nombre definido, solo hacía falta una imagen para la marca. La primera tienda de Starbucks se encontraba en Seattle, al lado del mar. Y Heckler, estudiando libros marítimos, se encontró con una ilustración noruega del siglo XV. Incluso hay quienes dicen que el origen no es noruego sino italiano y es del siglo VII. Más o menos años, más o menos kilómetros de Europa, estamos hablando de una sirena de dos colas. La referencia viene de la mitología griega, en donde el canto de la sirena seducía y atraía a los marineros. Y en vez de atraer a los marineros, la sirena de Starbucks tentaría a las personas con su canto y las atraería a tomar una taza de café. En palabras del propio Heckler, una metáfora del atractivo de la cafeína. Las sirenas que atraían a los marineros hacia las rocas. Medio tiro de los pelos, tal vez. Inicialmente en 1971 el logo era color café, por una referencia obvia. Y con la sirena de dos colas con el torso desnudo, rodeada del nombre de la marca. Pero después de haber visto el logotipo en un camión y tras algunas quejas de la gente, de vuelta, 1971, Heckler lo redibujó para que el pelo cubriera el torso. Estoy evitando algunas palabras para que YouTube no me desmonetice el video. En la versión de 1987, el avance más grande es el cromático, que pasa del color marrón café a un verde. Para dar cierto aire de frescura, de crecimiento, de avance. Aparecen dos elementos nuevos, que son estrellas, que reemplazan a los puntos blancos que estaban en la versión anterior. Y se utilizan como manera de conectar, anclar el logo con el nombre de la marca. Haciendo una asociación muy simple de interpretar. Y también se simplifica el nombre a Starbucks Coffee. Cambia la tipografía a Freight Sands. Y todo este conjunto de elementos sirvió de base para las versiones futuras. Para 1922 la imagen de la sirena se amplía más cerca, como que le hicieron zoom. De hecho hay una imagen bastante conocida dando vueltas por internet, que muestra la proyección del logo de Starbucks a lo largo de los años. Y nada, es esto, básicamente. No hay mucho más que explicar. Ahora, ya no se veía el cuerpo entero, sino los extremos de las colas. Se dejan de lado muchos detalles pequeños que molestaban a la vista, sobre todo en versiones más pequeñas de la marca. El tipo de letra también se moderniza un poquito, se ajusta. Y esta versión probablemente es la más reconocible entre todos los emblemas de la cafetería. En 2011, y con motivo del 40 aniversario de la marca, se presenta la versión que conocemos hoy, o que seguimos utilizando hoy en día. Lippincott fue el estudio encargado del rediseño y cuentan que quisieron hacer énfasis en la sirena y que ésta se viera mucho más perfecta. Para lograr ese énfasis, la acercaron mucho más, que ya no haya elementos que distraigan, manteniendo tal vez esa manera de acercar a la sirena a la cámara, hacerle zoom que vimos en las versiones anteriores. Comenzaron a trabajar en la cara, un poco más delgada, un poco más estilizada, pero ninguna de las iteraciones lograba el resultado deseado. No parecía cercana ni amable, sino más bien daba miedo. Tenía una mirada intimidante, no era una mirada humana. El equipo de diseño notó que en la búsqueda de esa perfección, la simetría, irónicamente, fue lo que los alejó de la humanidad que estaban buscando. Era demasiado simétrica. La solución fue un detalle que estuvo presente en todas las versiones, pero que recién ahora adoptaríamos como relevante. Mirá el lado derecho de la nariz. La sombra es un poco más larga del lado derecho que el izquierdo. Ese detalle es el que hace que la sirena sea muchísimo más humana. La simetría es quien da la sensación de calidez, de cercanía, de humanidad, de imperfección. Lógicamente todo esto es de un plano completamente inconsciente. Es una versión mucho más madura que ya había alterado la cultura de las cafeterías hasta el momento. Hoy Starbucks no solamente vende café, sino una experiencia completa. Un punto medio entre el trabajo y el hogar. Hace 10 años más o menos todos subían a Instagram o a Facebook su foto con el vaso de Starbucks. Existe la percepción cultural de que gracias a Starbucks a todo el mundo le gusta tomar café, hasta el punto en el que lo hacen hoy. Empezó como un mito y hoy es una leyenda del café. Así que nada, espero que les haya gustado. Lo de siempre, un likecito, un comentario. Compártanselo a quien crean que les puede interesar y nos vemos la semana que viene con un video nuevo. Hasta chau.